Se preguntaba si debe imponerse como dice su padre O si debe adelantarse a su tiempo como dice su madre La vida es difícil sin un maestro, sin un guía, sin luz Vives en un mundo ideal, donde nada es real Pues la imagen que ves no muestra tu verdad Muestra tu verdad Reflejo abstracto de tu adolescencia Reprimido en el deseo de crecer Vas buscando salidas de emergencia Cuando nada puedes hacer No, no apagues esa luz Y déjalo volar No importas de tos que su vida pueda cambiar No apagues esa luz Y déjalo soñar No importas de tos que su vida pueda cambiar Y dio mi ser mirar tus ojos, en ellos vi la desesperación No saber qué hacer, a dónde ir, gritar, llorar, callar, tanto dolor Soledad Multitud, la crisis de tu negación El llanto que no se derrama Duele más que gritar de aflicción No sabes dónde estás, no te puedes encontrar La realidad te abruma, pero quieres mucho más Sueños que se pierden jugando a ganar Perdiendo su inmortalidad Reflejo abstracto de tu adolescencia Reprimido en el deseo de crecer Vas buscando salidas de emergencia Cuando nada puedes hacer No, no apagues esa luz Y déjalo volar No importas de tos que su vida pueda cambiar Libre de su corazón No dejes que se muera la ilusión Libre de su corazón Déjalo volar Aún me cuesta creer que no tomen conciencia de lo que te hacen pasar Que los días se marchen de largo Y tu risa se vaya detrás Del abrazo que nunca llegó Del infame que hiera al tratar El retoño de vida Como desprecio que no se merece mirar Y sé que está mal Pues debes ocupar el rol de papá Porque eres grande ya Eso dice mamá Hacerte entrar a la vida Por la puerta de atrás Los días se marchan volando Tu tiempo ya no volverá Cómo prohibirte reír o prohibirte jugar Cómo hacerte olvidar esa parte de ti Quien se dio el derecho a borrarle y no se encientí El necio dice prepararte Que en la vida hay que sobrevivir Lesionarte es echarte un abismo Y yo no quiero verte morir Libre es su corazón No dejes que se muera la ilusión Libre es su corazón Desde el barrio Déjalo volar No apagues esa luz Y déjalo volar No importa es de todo Que su vida pueda cambiar No apagues esa luz Y déjalo soñar Y por más retos Que su vida pueda cambiar No